Estamos acá en función pública, firmamos un acuerdo con Tania y con el IPAP. Son cursos que tienen que ver con la capacitación a todo el personal administrativo en lo que es la transición energética, el desarrollo de las energías, minería y esto va a servir para que en el momento que los empleados se recategoricen ayude a su carrera administrativa y la recategorización de los mismos. Tenemos un montón de inscriptos, hay más de 2.200 inscriptos, hemos cerrado ya los cupos, han superado ampliamente las expectativas que nosotros teníamos, así que en breve estaríamos abriendo una segunda edición de lo que son estos cursos de transición y generación energética para empleados de la provincia, empleados municipales y distintos sectores públicos también.